Primera regla de la calle, no confíes en nadie. Segunda regla de la calle, siempre alguien sale herido y procura que no seas tú. Y tercera regla de la calle, a nadie le importan tus sentimientos, por mucho que digan que sí. El dolor puede acompañarse, pero no compartirse. Gracias.